Música ¿Alguien sabe como se llama este animalito? No puedo abrir la puerta porque se va a ir Todas estas linduras vienen aquí a mi patio Miren que la libertad que tienen La libertad que tienen, sienten los animalitos Esas plantitas las cortan, no sé, creo que cada semana Miren, ellos comen de eso Estamos a las 3, 2, 2 o 3 de la tarde, miren Sí, 3 de la tarde Y miren, supuestamente ellos solamente salen en la noche Miren que chulo Está comiendo sus putas No es un montecito que cortan, que nace siempre Y ellos de eso se alimentan Siempre ha salido pero nunca lo capto ¿Verdad que sí? Nunca lo puedo captar ¿Pero cómo se llama bebé? Creo que son topos, son unos topos No, es muy grande para ser topos Sí Yo voy a abrir, voy a ver si puedo llegar a él No, 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 se va a ir Vamos a ver, vamos a ver Sabe que lo estoy grabando Róbate el show que te están grabando Voy para afuera Esa canción me pones Me está viendo, me está viendo So cute ¿Ya ven? En medio me escuchó Ya se fue, en medio Se fue ¿Ya se fue? Ya se fue Por acá está Se fue No, 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 no No lo logré agarrar Se ha ido Oh, ya está Bien enorme Parece oso Miren, lo tengo cerquita Amigos, esto es real Está bien grande No sé qué clase Qué animal es Pero yo los he visto Pequeñitos Se ha ido Ya no lo puedo ver Y esas son las grabaciones De Óscaros Pequeñitos 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 Gracias por ver el video.